Aplausos Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem, en Marea. Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, ¿qué medidas tiene planeadas tomar su Gobierno a propósito de la subida del precio de la luz? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Iglesias. Como usted sabe, el precio de la electricidad, además de impuestos, tiene dos partes. Una libre, que la fija el mercado, y otra regulada, que la fija el Gobierno. No le voy a contar, porque no tiene sentido y usted lo conoce, cómo encontramos las cosas en su momento y las decisiones que tuvimos que adoptar. Lo que sí puedo decirle es que la parte regulada, la que depende del Gobierno, que es el 42% de la factura, lleva congelada tres años y el último año bajó el 2,8%. Y el problema lo tenemos hoy en la parte libre, es decir, la que depende del mercado. Esta ha subido. ¿Por qué ha subido? Pues porque desde el precio mínimo de enero del año pasado, 2016, el petróleo ha subido el 112%, el gas natural un 130% y el carbón un 113%. Y, por tanto, lo normal es que se produzca un precio o una subida en el precio de la electricidad. Además, las condiciones meteorológicas no ayudan. Producir electricidad, sí, con centrales hidroeléctricas o eólicas, agua o viento, pues es más barato que hacerlo con gas o con petróleo. Esto es increíble que todavía haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así. Tampoco ayuda la situación de Francia y otros factores, pero, insisto, el factor más determinante es la subida de más del 100% del precio del petróleo, gas natural y carbón. Esto no ha ocurrido solo aquí. Esto ha ocurrido en todos los países de Europa. Las facturas en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y otros países, pues se han subido más que en el nuestro. ¿Qué pasará que es lo más importante en el conjunto del año? Ahora estamos en precios de 2015. El año pasado, 2016, fue excepcionalmente bueno por la bajada del precio del petróleo y del gas. Estamos, por tanto, en precios del 15, pero en precios más baratos que los años anteriores, 13 y 14. Y han sido precisamente las decisiones tomadas por el Gobierno las que permiten congelar la parte fija de la tarifa, las que han dado lugar a que estemos en precios del 15 y no en una situación mucho peor que se hubiera producido si no hubiéramos tomado las decisiones que espero que usted aplauda en la segunda parte de su intervención de hoy. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, le agradezco que en esta ocasión, además de mirar al cielo y esperar a que llueva, haya dado usted alguna explicación más. Como estará de acuerdo conmigo en que la subida de la luz genera una enorme alarma social entre los ciudadanos españoles, le voy a proponer que seamos constructivos en esta sesión de control. Yo le voy a proponer cinco medidas que podría tomar su Gobierno y le voy a pedir que las anote y me conteste si les parecen bien o si no les parecen bien. Creo que es una manera, señor Mariano Rajoy, muy sensato de dirigirnos el uno al otro. La primera medida que le propongo, hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España. Y si esa auditoría nos dice que efectivamente los costes de generación de la electricidad están muy alejados del precio final, pues entonces se cambia el sistema de fijación de precios y limitamos los abusos del oligopolio eléctrico. La segunda medida, grabar fiscalmente los llamados beneficios caídos del cielo de las nucleares y de las hidroeléctricas. La tercera, recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuando caduque la concesión y así evitamos que se esté especulando sobre el agua embalsada. La cuarta, suprimir el impuesto al sol y así favorecemos realmente el autoconsumo. Y la quinta, ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. Por último, como me quedan 30 segundos, le voy a preguntar también si a usted no le parece impresentable que haya exministros y expresidentes de su partido y del Partido Socialista que todavía hoy se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Adelante. De las cinco propuestas que me ha hecho, solo estoy de acuerdo con una, que es la primera. Pero el problema que tenemos es que el modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. En las otras no estoy de acuerdo en ninguna. Sobre todo hay una, que es en el tema del autoconsumo. Mire, las personas que tienen autoconsumo… Muchas gracias, señor presidente. Pregunta dirigida…